Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca Perú. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a otro nuevo gran, gran blog. Quiero agradecer a Dios por un día más de vida y a todos ustedes por su gran apoyo y cariño. Que Dios me los bendiga infinitamente. Bueno, amigos, les quiero contar, les quiero empezar. Ya estamos diciembre. Les deseo todo lo mejor en este mes navideño. Porque ustedes saben que el mes de diciembre es Navidad. Ya comienzan a armar sus arbolitos. Pues las youtubers hacen su blog más. Y bueno, yo estoy experimentando, la verdad, porque nunca en mi vida he hecho, como ustedes saben, porque sé que son todos los días y como que yo lo veo un reto, pero un reto difícil. Porque, como ustedes saben, soy mamá y tengo que hacer muchas cosas y se me hace un poco imposible. Entonces tampoco no es solo hacer videos por hacer, sino hacer videos con el cariño para que a finales la gente pueda ver y disfrutar lo que uno transmite y que te quede de recuerdo para tu familia. Les quiero contar, quiero hablar de dos temitas que no, estos se irán en el recuerdo, porque ya estamos, como digo, ya se acaba el año. Y todo lo que cuente, pues, para mí se va a quemar, se va a ir. Pero es como un consejo que les doy a todas, a todas las youtubers, en realidad a todas las youtubers. Entonces, en general, ¿no? Cuando uno quiere ingresar a alguien a su hogar, les pido de corazón, les suplico, por favor, que me escuchan, que me entiendan. No hay que dejar ingresar a cualquier persona. Por más contacto que tengas por el teléfono, por internet, no debemos dejar. Porque, lamentablemente, nosotros no conocemos, no sabemos, solo escuchamos y sabemos lo que las personas nos cuentan. ¿No? Tristezas, alegrías, sus historias, porque no sabemos del otro, ¿no? Cuando uno deja ingresar a personas, y a veces estas personas se toman el atrevimiento de querer mandar, de humillar, de querer ser patrones en una casa donde te brindan. Entonces, yo creo que no está bien, ¿no? Yo he pasado por muchas cosas, por muchas cosas, pero eso a mí me han enseñado. Y aunque parezca mentira, y creo que todo el mundo no lo va a negar, a veces nos pasan muchas cosas y a veces volvemos a caer con la misma piedra. Porque, lamentablemente, todos no somos iguales, ¿no? Y a veces uno, pues yo soy muy sentimental. Muy sentimental, entonces, más me gusta ayudar al prójimo. Yo si abro las puertas de mi casa, no lo abro para humillarte, ni para tratarte mal, ¿no? Ni al contrario. Yo creo que cuando una persona llega a una casa que te brinda, sin cobrarte absolutamente nada, pues aceptar lo que te dan y ser educada, ¿no? No ser prepotente, ni mandona, ni humillante, porque eso es lo peor que puede ver en el mundo. Entonces, hay que tratar de ser más humanos y no creerse porque uno viene de otro país y porque ganen dólares, no creerse porque a las finales la plata se va, los sentimientos quedan, las acciones quedan acá. Entonces, yo les aconsejo que no dejen ingresar absolutamente a nadie a su casa. Lo digo por experiencia y creo que la culpa, no podemos quejarlo. Si ahorita yo les cuento, es como un consejo, porque ya lo viví. Entonces, si ustedes dejan de ingresar, la culpa va a ser de nosotros, no del que viene, porque nosotros de un primer, permitimos que la persona ingrese a la casa y permitimos que ingrese a un desconocido, solo un desconocido, porque a veces no conocemos más allá a nuestros familiares. Imagínense a una persona que solo lo conoces por internet y se comunicó contigo y te contó tu historia y pues como que, Dios mío, qué pena. No, las apariencias engañan y no podemos hacer eso. Por eso les aconsejo, de todo corazón y con experiencia vivida así completamente, no ingresen a su casa absolutamente nada, a nadie. Su casa es un diamante y ustedes tienen que cuidarlo y protegerlo. En este mundo no puedes confiar en nadie porque la maldad, la envidia existe. Y eso, y todavía con más razón, si es que tienes una familia bonita, que a pesar de las circunstancias, en altos y bajos ahí están y son una familia, en mi caso que somos una familia que no somos interesados pues al dinero o no somos que, ay, ya viene creada, no. Si no, la cuestión es poder disfrutar y vivirla y pasar bonitos momentos. Así que, por favor, no dejen, las youtubers y otras personas, no dejen ingresar a nadie en su casa porque es lo peor que podrían hacer. La verdad les digo de consejo de todo corazón. Bueno, cambiando de tema, ahora, les quiero contar que estuve entre la espada y la pared, pero yo la decisión la tomé mucho más. Yo escogí mis hijos. Escogí mis hijos, quizás ustedes, no todas porque no voy a generalizar, digan, Claudia, pero qué tonta. O me critiquen o tenga críticas constructivas o digan, Claudia, pues fue un arriesgo, Clara, pero es un reto, un año se pasa volando, mira, pero en realidad no es el caso, sino es el hecho. Yo nunca les he comentado porque eso quería que se quede para mí, pero ahorita les voy a comentar. Yo estaba estudiando, bueno, sigo estudiando el turco por internet, que igual voy a contar la historia que me pasó ayer y con mucha pena y con mucho dolor. Bueno, tomé la decisión. Yo estuve estudiando, no, sigo estudiando turco por internet, pero ustedes saben que hay una gran diferencia estudiar por internet que presencial. Ahora salen muchos profesionales por internet. Y qué profesionales. Entonces, gracias, ya que mi profesora es muy buena, pero también mis compañeros son de otros países, nada de español, soy la única que habla del lengua española. Entonces, le preguntan inglés, porque todos ya hablan el inglés, ¿no? Y la profesora responde, porque la profesora también habla inglés, pero no habla el español. Entonces, cuando tengo alguna duda, porque yo hablo el inglés, pero lo básico, porque bueno, antes nada muy bien, pero ahora ya no hablo nada, pues es una ensalada mixta. Entonces, yo le pregunto, ¿quién levanta la mano? ¿Quién tiene alguna? Yo agarro y le pregunto, y no me, no, no es que no me tome en cuenta, seguro no me entiende el profesor. Le digo, pero me dice, no te entiendo, entonces yo trato de traducir lo que es el otro, pero ya pasa otro tema, porque es en el momento, estás en vivo, ¿no? Entonces, a mí en particular me pone un poco más, porque tengo muchas dudas. Yo tengo a mi esposo, le pregunto, pero hay una gran diferencia de que uno habla el idioma y que sea profesional y que sea profesora de idiomas. Entonces, a mí me importa mucho el que yo quiero aprender la gramática, porque la gramática, ya tú sabes, la gramática te va a ser malde, como se dice. Uf, solo te aprendes de memorizar las cosas, de practicar. En la práctica, ¿no? Está la respuesta. En la práctica está para que uno, pues, pueda avanzar. Entonces, bueno, pasó así, entonces le dije a mi esposo, necesito más, yo tengo que aprender el turco. Ahora hay que averiguar dónde puedo aprender el turco presencial. Así que todos, pues, mi esposo me puse a hablar, ya nos hicimos una idea. Bueno, tuvo dos. Fuimos a dos, a la primera, a una academia, que es durante un mes, son 30 horas, eso quiere decir que una hora diaria, o a veces dos horas a la semana, pero me costaba 10,500. 10,500. Estamos hablando aproximadamente, no sé cuánto, pero le pongo aproximadamente, a ver si 10,000 a la mitad, como, por lo menos como 600 dólares, creo, por ahí, si es que no me equivoco. Si me equivoco, perdo. Disculpa. Entonces, yo le dije, durante un mes voy a pagar 10,500. Yo dije, no, es que es presencial, es especial. Yo dije, no, vamos. Entonces me fui con mi esposo a otra, donde ahí es como una preuniversidad, se podría decir. Es, durante un año, pagas 30,000, 32,000 liras, perdón, 32,000 liras, durante un año. Pagas el cash y ya tienes tu matrícula. Contento, porque mi esposo dice, bueno, se puso a pensar, a calcular su cerebro, ¿qué hago? No sé, pero yo lo hago. Tienes que estudiar, tienes que crecer, defenderte, aprender, desenvolverte. Quiero que seas grande, me dice mi esposo. Entonces, esas palabras me motivó y dice, sí, vamos a hacer calambas, porque uno también se motiva, depende de la persona con quien estás, que te ayuda a motivar el día de adelante. Entonces, perfecto, agarré, me fui, estuvimos ahí, emocionada, después de ya, perfecto, llené mis datos y nos dicen, el horario, de ocho y media a una de la tarde. Entonces, nosotros escogimos la tarde. Bueno, supuestamente nosotros, sin que nos digan nada, escogimos la tarde. Y dice, no, de tarde no hay. Y yo dije, oh my God. Yo dije, pero ¿cómo que no es la tarde? Yo te leí, mi esposo le dice, es que tenemos dos hijos, de cinco años y de siete años. Y pues relativamente estamos solos. ¿Por qué? Pues le comentó algo, ¿para qué? Porque me digan, oh no, hay que tratarnos. Pues, mi mamá vive en curso, ella en realidad está sola, amigas no tiene, y no se puede confiar, y tampoco él no confía. Entonces, pues estarían solos, nada más. Entonces me dice, es que sola y es horario. Entonces mi esposo me dice, entonces yo voy a cambiar mi horario de trabajo. Entonces yo dije, bueno, él va a trabajar de noche durante un año, entonces si me puedo acoplar, me levanto tempranito, hago el desayuno, preparo, hago el almuerzo, todo, lo dejo los tuppers limpios, todo, para que mi esposo, pues, los atienda, ¿no? Yo me voy, y mi esposo ya los encuentra dormidos, los levanta en el desayuno, porque yo no los podría, yo no los podría ver a mi esposo. Y pues, la comida, todo su desayuno, y lo que tiene que llevar de lonchera. Entonces, ya, yo saldría media hora antes, y vengo recogiéndolos. Ah, no, claro. Sí, mi esposo los lleva todos, y después yo vengo como a la una y media, y estoy aquí en la casa, y haciendo las cosas, y yo soy la que me encargaría de recoger a mis hijos. Pero me dice, yo puedo trabajar solo una semana de noche y una semana de día. Entonces, dije, una semana de noche y una semana de día. Yo dije, mis hijos. Pero me dice, es una semana. Me dice, ¿tú crees que puedas? Le digo, mis hijos son muy responsables, me dice mi esposo. Sí le digo. Pero yo a mis hijos no lo dejo por nada el mundo. Sería como que estas ustedes dirán, ay, qué exagerada Claudia. Pero, mientras que las personas no estén en nuestra posición, que estemos en un país, que nos hemos sacado la mugre ante tantas cosas, yo también sé que en nuestros propios países también han pasado situaciones así, que no es tan fácil. Mientras que uno no esté viviendo carne y hueso, no es tan fácil. Y con todo lo que se puede ver, los accidentes, los abusos, los maltratos físicos y psicológicos, el bullying, tantas cosas que se ve. Y ahora lo que yo trato, y creo que toda madre, trata de proteger a sus hijos, su autoestima. Cuando tengan una autoestima de sus hijos fuerte, nadie ni nadie lo va a derrotar. Y nosotros tenemos que realimentar esa autoestima. Entonces, el caso que le dije, mis hijos, yo no puedo dejar a mis hijos. O sea, relativamente van a estar abandonados durante una semana. Cada una semana, una semana sí, una semana no. Se van a tener que levantar temprano. Ya lo dejo todo listo yo. Se van a tener que atender. Ellos saben cambiarse todo eso sí, ya bueno. Pero van a estar solos. Quizás duerman mucho más tarde. Se levante con la pereza. Lo que quieran o no, ese vacío de que no esté mamá. Papá es entenderle porque sale a trabajar. Pero que no esté mamá, mamá, a ellos les va a chocar. Quizás se hagan más responsables. Quizás maduren más rápido. Quizás tengan que hacer cosas que realmente a su edad es inexplicable. porque yo no iban a tener que hacer sus cosas de casa y su educación por un lado. Y yo eso no quiero. Para mí es muy importante el amor que yo le pueda brindar mientras que esté aquí, la educación que le pueda dar y que disfrute como niño. Y que disfrute a la edad de acuerdo a la edad que tiene. Y entonces para mí eso fue muy chocante. Porque cuando mi esposo me dijo, yo vi mi historia futura ya, de mis hijos, cómo lo veía ya. Yo me imaginaba, yo soy muy así. Yo los imaginaba ya, mi hijita durmiendo, mi hermano levantándose, ha tenido a su hermana, mi hijita también, comiendo solita, y viendo televisión. Después a la mala, Nicolás Mira, ahí, no, es que yo no me puedo imaginar así. No me puedo imaginar así. Y digo, son niños. Todavía son pequeños y están a mi responsabilidad. Mientras que estén a mi responsabilidad, pues, callado. Y aparte que lo hago con mucha felicidad. Porque los niños, de aquí a un año, te podría decir, ya crecen. Y ya no va a estar el niño, la niña en la casa, desordenando, travesuras y gritos. Y uno va a decir, ay, mi hijo, amiga, ¿te acuerdas? No. Hay que recordar bonitas cosas. Y mientras que tengamos nuestros hijos pequeños, es que darle todo lo que se pueda, todo el amor, pero también hay que ser, como se dice así. Ya no pude tomar la decisión en mis hijos. Voy a tener que esforzarme más para el turco. Pero que quieran o no, a veces estamos en un mundo donde, bueno, yo aunque estoy en Turquía, donde hay gente muy hiriente, hay gente muy buena y lo valoro. Entonces hay que saber aprovechar todo eso. Hay que saber aprovechar. Y tampoco podemos abrir la puerta a todo el mundo, como le dije. Ni a suscriptoras cuando quieran venir, porque conocerlo muy bien, como digo. Ni a turcas que cuando te dan así, ya lo abres tampoco. Yo creo que nuestra casa es el oro. Pasando al tema de los estudios, mi esposo le dice a la señora, si no tienes otra alternativa, ¿no? para que mi esposa pueda estudiar. Y le dice, no es que la única, es que, pues, relativamente estoy sola. Mi suegra vive a una hora, se podría decir, no tengo amistades, muy pocas, pero como digo, yo no soy ahorita de dar mucha confianza, porque trato de protegerme. Entonces, no voy a dejar a mis hijos, a una vecina, así bien buena sea. Yo no conozco a nadie. Con todo lo que se ve, no conozco a nadie. Mis hijos son mis hijos y yo no puedo estar encargando a mis hijos. No. Así que, pues, como dije, tomé la decisión, lamentablemente, bueno, tomé la decisión de estar con mis hijos y, pues, buscar otras alternativas de poder seguir estudiando el turco, que en realidad a mí, yo lo necesito. Que en realidad lo necesito mucho. Es muy urgente. Pero bueno, igual las cosas pasan por algo. Este año que viene, 2023, tiene que ser mucho mejor. A mí nadie me detiene. Y nada. Todavía no grabo nada de mi arbolito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, Dios quiera, me los ha traído esta semana. Y ya, pues, ya se te amaré cuando lo esté armando, mi árbol, con la bendición de Dios, y salir para adelante. Bueno, mi árbol, pues, yo lo voy a pagar por partes. No puedo pagar el cash así, nada más. Voy a pagarlo por partes y así poder, pues, tener mi arbolito este año y que este año 2022 va a ser, que va a ser de mucha energía, mucha paz, mucho amor y muchas cosas más. Igualmente, les deseo a todos ustedes esto de aquí. Que Dios me los bendiga. Este, no se vayan a olvidar que en cualquier momento voy a hacer un en vivo, como siempre digo, y voy a hacer el sorteo de las cositas de las cositas que les voy a mandar. Nada, no subiendo, suscribirse, darle like, compartir mi canal, que Dios me las bendiga infinitamente. Queridos, arriba, por favor, nos estamos viendo, bye, bye. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, bien recibido sea, pero siempre pido respeto. No hay que utilizar palabras para herir, para victimizar, para intimidar, no. Yo creo que la educación se ve en como uno deja los comentarios. El que uno no esté de acuerdo con mi forma de pensar, no significa que tengas que humillar. No, si tú quieres respeto, pues respeto tienes que brindar. Pues nada, nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.